¿Cuántas le he puesto y dame qué pechito a Darwin? Y ya tengo que de un año tenía cuando le puse, eran también groseras, eran pernilitas aquí, le di una infección en las amígdalas y le puse una que hasta a mí me dolió el alma, pero no dejé que otro enfermero lo inyectara porque yo como aquí, le cambié la aguita, el chiquito. Estén quietos, pues si van a estar aquí, si no los voy a sacar. Rápido, para que vamos a la troca, que camines. Ok, va a dejar de todo. No, es que estoy aquí solo, solo, solo en esta mañana, te van a quedar teniendo también. Vaya, pégale aquí a Darwin, no te agarres conmigo. Mira, Ernesto ya me va a agarrar. Ah, pues parado, dádsela. Es que parado le gustan, parado te gustan, ahí como bueno. ¿Se puede parar o qué? Ah, no se puede, en Santa Rosa, cuando te vinieras también, una así se la puse, mire usted, pobrecito y pechito, y ahora que tenés tremenda. Maldas, maldas, Dios. Entonces acostado. Así como ya estaba, ya mire, señal, aquí te la va a poner. No. No. No.